Muchas gracias señor periodista, muchas gracias, estoy acá feliz, contento, visitando a la Municipalidad Digital de Gepelacio. Vaya mis saludos cordiales a nuestro colega y hermano Tito Solano. Alcalde, una de las preocupaciones de ambos distritos, Gepelacio y San Martín de Alao, es sin duda la carretera Gepelacio-San Martín de Alao. Coméntanos un poco cómo está este proceso, qué dificultades están teniendo. Sí, hay bastantes dificultades, es preocupante, nosotros con la Municipalidad de Gepelacio, con nuestro hermano Tito Solano, venimos trabajando de la mano. Y si bien es cierto, estamos enviando las documentaciones correspondientes al gobierno regional y esperamos que no nos haga caso omiso al llamado nuestro gobernador. Pero antes de eso, nosotros sí lo vamos a luchar por nuestros hermanos del campo, por nuestros agricultores. Y qué bien nuestro hermano Tito Solano, también preocupado por todos los agricultores de acá de Gepelacio. El tema de los compromisos, cómo están en este caso cumpliendo esos compromisos, porque esto es muy importante a fin de poder cumplir el objetivo, que es el mejoramiento de estas vías. No, sí, claro, yo felicito a mi colega Tito Solano, a Dios gracias, no se ha hecho ajeno, nos ha ofrecido el petróleo para la vía, para la subida de ellos también, ¿no? Vía de acceso y también a la nuestra nos está cumpliendo. Y también a la región que ya nos envió una moto niveladora, pero no es todo, tenemos un compromiso pactado en el acta, que todavía no nos cumple. Pero yo sé que a medida del tiempo sí nos va a cumplir y eso esperamos de la región, ¿no? ¿Qué gestiones van a realizar a fin de poder hacer efectivo este cumplimiento, algunas coordinaciones con la Dirección de Transporte o la Municipal de Moyobamba a fin de que se puedan adoptar estos cumplimientos de compromisos? Sí, vamos a visitar las oficinas respectivas, incluso en estos momentos acabo de escribirle a nuestra vicegobernadora para que nos agende una fecha y también conversar con ella, ¿no? Tanto con Transporte, los encargados y también con nuestra vice para así poder dar cumplimiento a nuestra acta que nos ha firmado la vicegobernadora. ¿Por qué es tan importante esta vía Gepelacio-San Martín de Alao? Ah, sí, claro. Es que en las partes altas, ¿no? Llámese Gepelacio, la parte alta, la parte alta de San Martín de Alao. Es muy importante porque los campesinos vienen viviendo la parte alta y ellos transportan sus productos, llámese café, ¿no? Que es el producto bandera y la parte más que está por ahí, el cacao. Y las vías de acceso son muy importantes para ellos, ¿no? ¿Cuál sería su llamado a toda la población, a las autoridades en general, regionales, a fin de que puedan cumplir con este sueño de la población Gepelacina y obviamente también de San Martín de Alao? El llamado más grande para nuestra región, para nuestras autoridades, especialmente nuestro gobernador regional, sería que no nos abandone, ¿no? Si bien es cierto, en campaña política se ha hablado bastante de la revolución productiva y para eso se necesitan las vías de acceso. Que no nos abandone y que nosotros también no vamos a abandonar a nuestro gobernador, tanto como Gepelacio y San Martín de Alao estamos con él. Y sé que vamos a trabajar en conjunto y eso, hago un llamado desde aquí, que nuestro gobernador no nos abandone. ¡Gracias!